Este es loquísimo Si no quieres decir tiri, no quieres divertir, escúchame bien Solo se vive una vez Me apara el televisor Que siempre es un transistor Y siempre las cosquillitas por los pies Preparate para bailar Y siempre es un teléfono One, two, three, caramba One, two, three, caramba Two, three, caramba Solo se vive una vez Emilio, no la ayudes, aquí Quiero ver la depresión del caras Ahí ya pueden grabar, coño ¿Es que es bueno como tres pies? Es que es bueno como tres tiempos